Y a continuación, yo les quiero presentar también a un talento nuevo. En este momento él tiene que estar muy nervioso adentro en el camarín y estoy segura que a ustedes les va a gustar mucho. Quiero dejar con ustedes a Lucho O'Hara. Entre bambú, el huatuz y el surú Cuando yo llegué, vaya río que se almó Para mí pensé, peligrosos pueden ser Me voy a escapar, aquí no me quedo yo Iban tan pisados que no pude comprender Qué es lo que querían y decían Ven a ver África Al sonido de tantán, todos bailan y dirán estas África África Con su mágico poder Hechizado por la luna me quedé Entre bambú, el huatuz y el surú Cuando yo llegué, vaya río que se almó Para mí pensé, peligrosos pueden ser Me voy a escapar, aquí no me quedo yo Mientras lo pensaban me traían para mí Armas peligrosas, duras flechas de marfil África África Con su mágico poder Ahora voy a invitar a nada menos que Fernando Jiménez para que nos cante África Bueno, vamos a ver Quiero ver En el cero de bambú, el huatuz y el surú Cuando yo llegué, vaya río que se almó Eh oh. Oh oh oh. Para mí vencer, peligrosos pueden ser. Me voy a escapar, aquí no me quedo yo. Eh oh. Oh oh oh. Y hay muchos otros artistas que también la han grabado. Incluso, yo les quiero contar que próximamente en España la va a grabar Juan Carlos Duque y la cantan más o menos así. Este es el papu, el guatuti y el zuru. Cuando yo llegué, vaya lío que se albó. Eh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Para mí vencer, peligrosos pueden ser. Me voy a escapar, aquí no me quedo yo. Eh oh. Oh oh. Y como Juan Carlos Duque también la han grabado muchos otros artistas. Y hay un artista que a mí me ha costado mucho poder imitar. Porque... Porque sí nomás. Este artista es de España, se llama Rafael y la canta más o menos así. ¡Que se llama Rafael y la canta más o menos así! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí no me quedo ni yo, ay, ay, señores, ay, y sigamos cantando, iban tan pintados que no pude comprender, que es lo que querían y decían, ven a ver, África, al sonido del tam-tam, todos bailan y dirán estás, África, África, con su mágico poder, hechizamos por la luna, me quedé, ay, cómo está el turno de caí, África. Y ahora, y ahora que estamos en África, ¿qué les parece si llamamos para que nos acompañe aquí en Prima Juvenil al africano? Y dice, arriba, así nomás. Y, la, 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 la. Y, más. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y me díselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquilo, me ha rompido en la cabeza, me encuentras en Lujan, papá. Abre el comito. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡No canta! A ver, venga para acá. Venga para acá, que a quién le pasó, venga para acá. ¡Chevere, chevere, 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 chevere. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y me díselo a mi papá. Y usted también, venga para acá. Y con esta alegría habitual de cada día sábado, les estamos invitando a que nos acompañen todos los sábados a Prisma Jumonín a través de Televisión Nacional de Chile a las 10 y 7 de 30 horas. ¡Venga!